Hey, buenas a todos chavales, aquí Revista Barra Baja Ángel comentando y estamos en un nuevo descripción de los mapas, esta vez conectando, y estamos con Israel Y de nuevo con Vicente Buenas chavales Tantos suscriptores le habéis pedido y aquí le tenéis, Vicente Joder, ya ves, estoy una cosa loca, tío Vale, vale, y vamos a proceder ahora cuando cargue la barrita Esto como es una calle peatonal, ¿no Vicente? Es peatonal Sí, de peatón, o sea, tú llegas por aquí y haces pipi, marcas el intermitente para señalizar que no te vas a meter por la ventana Los coches están mal aparcados como se pueden ver Y luego está aquí el tanque, el tanque que echa humo Pero todavía no... Es como Bob Sí, sí, sí A mí lo que me gusta mucho de este juego es su física de todo Supongo que todos habéis jugado este juego y tal de igual y pascual Y las paredes son de puto papel Dina A4 Pero en cambio, la puta paja es antibala, antimisiles, antimoas, antinuclear, antin... todo, chaval O sea, estoy aquí y no me matas ni pa' dios Va ¿Podemos proceder? Sí, sí Sí, sí, sí Puedes intentarlo, puede ser un ground fail Va, 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 pues procedamos En esta casa This house A ver, el piso de arriba, porque somos muy chulos La camita Camita Dicete el último Eh, a mí me pueden hacer un montón de cosas, ¿eh? A lo sé Sí, leer Sí, por ejemplo, si a eso me refería yo Y dormir Te puedes empaquetar las cajas, hacer la maleta Luego, una cosa muy útil que tienes en esta ocasión es el sofá El sofá que miras a ninguna... a un tejado que es... pues muy chaval Claro, tío, es que... ¿Qué pinta esto en una habitación, tío? Ya ves, yo es que miro el tejado, miro el tejado y pienso... la... la vida es el cine de la tío Y se queda mirándolo, tío La vida se me escapa La... la vida es un tobajo ¿Podemos ir al piso abajo, por favor? Sí, tío Vale Ascalera, cuadro... uy, cuadro Sí, ¿por qué tiras el cuadro? Lo bonito que estaba allá arriba en todo lugar Y aquí está la cocina con los productos precocinados, aquí, o lo que sea, esto Ya ves, esto es una... Encima es árabe, chaval Eso tiene que ser quemap en lata Quemap en lata Bueno, yo creo que podemos seguir, la verdad, a ver Bueno, yo creo que esto es una puto aguantación, tío Ah, mira, tío, aquí está el durum kebab Quita de aquí estos todos los pocos ¿Queréis un durum kebab? Vale el 750 Que no partes por aquí, me cago en tal Me cago en tal Tiene un tomahawk Tiene una brocheta Tiene una brocheta Una brocheta Pero no me lo... que lo tengo... me cago en... Espera, a ver... Rrrr... 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 Están gozando... Bueno, yo creo que nos podemos ir aquí un poco Vale, esta casa... Con su jardinito... Eh, que medio, que medio, que medio... Sabido Vamos a empezar otra vez por la parte B Los cartones para hacer la... la chesca... la chesca de invierno... la chesca de invierno... La galefación, aquí Te pones aquí, aquí... lo prendes fuego... Y... uff... Y ya... Una litera Aquí veis... habitación con dos literas... Está bien chulo... Bueno, centralmente son cuatro camas... y somos tres Ya... Falta una... Sobra una... Nos falta Alvin, tío, nos falta Alvin Alvin Alvin, nos falta Alvin, tío... O Francis o Juanca, el que sea... No, Juanca no Bueno... Juanca no... Juanca... Juanca, si estás viendo el vídeo, un abrazo... Vale... Y si no lo estás viendo, al que te vas a querer reír Vale, vale... Otro... otro sofá, que mira a la puta nada... Nada, la verdad... O sea, mira, un extintor... Y... una... Puta... Corto de mierda, de... De los deberes... Es una maleta, tío... Vale... Pronto... Vale... Y aquí... Esto parece... Una sala de recepciones, podemos ver aquí, no puede ser... Entonces esto no tiene puto sentido... O sea, aquí pinto una sala de recepción... En una habitación... Y arriba suelen cuatro... Cuatro camas, tío... A lo mejor es un hotel pequeñito... Un hostal... Claro, será un... Un hostal... Bueno, sigamos... Eh... Casolinera... La gasolinera... Bueno... Exactamente, chonada de no estar estos sabores... Bueno, y más comida... Árabe... No lo que sea... ¡Cookies! ¡Cookies! Mira, esto es... Esto es perro de gatos... Perro, perro de gatos... Caca de gatos... Cookies en inglés... Cookies en inglés... Hombre, eh... O sea, no tiene puto sentido... ¿Cómo puede ser que en las casas... No haya televisores... Y aquí tengo el caber... Dos televisores... Es que sí, tío... Ya, tío... Agua... Vale... Esta es la tienda de la gasolinera... Esto es una puerta que yo creo que es... Observado, privado... Y con esto un bizcocho... Nos vamos a... Ángel, Ángel, Ángel... Ángel... Dime, dime... El muerto dice qué... ¿Qué? Capullo... 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 Je puta, tío... Espera, que lloro... Vale, fuera... Vale, fuera... Vale, vale... Ya estamos en paz... Sigamos sin él... Aprendidlo a la edición... Vamos hasta que venga Vicente... Y seguimos procediendo... Claro, es que si no me matasen... ¿Sabes? Ya, pues si no me matasen a mí... Tío, esto atraviesa, tío, mira... Tío, esto atraviesa, tío, mira... Ya... Ya no... Vale, Vicente, otra vez arriba... Vale... Esto... ¿Esto qué puede ser? ¿Qué podemos ver aquí qué es esto? Yo creo que esto es... Una... Puta... Un trastero... Una casa de blanqueo de salteo de lo mismo modo... Esto es como un trastero grande... Y esta en la parte de arriba es trastero... Pues yo creo que quieren hacer las bombas al caer... Así de claro... Vale... Procedemos a bajar... Pero... Yo voy a salir como un tío guay... Vale... Esto... Esto es el... Vale... Esto es el pajar... Esto... Esto... Vale... Y el pajar... Muy simple pajar... Vale... Vamos a subir... Bueno... Vale... Otra... Bueno... Esto creo que es una... Todo a 100 de estos... ¿Sabes? Esto es... ¿Qué quieres? ¿Quieres un... Me la va... Seguimos... Cervecitas... Tabaquete... Cookies... Muy bien... Me matas... Algún tonto... Vale... Podemos ponerla hacia arriba... Sí, tío... Esa es una marca... Vamos, quedamos en que es una marca... Otra cosa, tío... ¿Por qué hay unas escaleras, tío? No... No entiendo... Vale... Y vamos... Al último sitio... Si me seguís... Que no sé si me seguís... Sí, tío... Siempre... Yo te sigo hasta el final del mundo... No, no me seguís más... Ah, vale... No, tú sigues a él... Vale... Última zona más o menos... Otro tanque... Aquí... ¿Fototanque? ¿Fototanque? Mira... Fototanque... Otro tanque... Vale... Y esta es tanto que no sé muy bien... A quién está dedicada... A Vicente yo creo... Sí, sí, sí... En toda cabeza... Me... Vaya... Me lo creo, eh... Me lo creo... Mira, pero voy a hacer una cosa que tiene salida... Quita de ahí... No, pofa, pofa... Si no quieres se te mate... A ver... Voy a hacer el salto... I believe I can... Mierda, tío... Me faltaban dos... No, no... ¿Tú vas a ver? I believe I can fly... Flash... Flash... Yo lo que haga esta parte cuando... Cuando el que está allí... Venga... ¿Eh? Voy, voy, voy... Eh... Ah, vale... Es que tú también has disparado... Vale... Vale... Y esto es... ¿Qué puede ser esto? ¿Esto? Pues mira... Esto coge aquí el tractor... Y haces... No, no... Te lo coge así... Te coge las burricas... Y te la pones ahí... Eh, eh... Qué puto mago eres, ¿no? Ya... Ya... Es que se puede subir ahí... Ya... Es que se puede subir ahí... Quítate de ahí... Quítate de ahí... Quítate de ahí... Tú y cinco segundos... Cuatro... Tres... Dos... Qué puto tíos... No te voy a hacer nada... Bueno chavales... Esto ha sido todo... Darle a like... Suscribiros... Comentar... Y hasta la próxima... Adiós... Adiós... Hasta luego... Adiós...